Muy buenas tardes, mi nombre es Francisco Cos Montiel y soy el coordinador del programa de justicia de género del Instituto de Naciones Unidas para el Desarrollo Social. Hoy tenemos una gran invitada y tengo el enorme honor de entrevistar a la licenciada Emma Granados. Emma Saldaña, como también la conocemos con su apellido de soltera, es una activista importantísima en el tema de los derechos de las mujeres y la lucha por la equidad de género en nuestro país. Ella viene de Chihuahua, donde además de haber sido la ministra de la condición de la mujer en el estado, también dirige una de las fundaciones más vanguardistas que podemos encontrar en ese estado y también en todo el país. Bienvenida Emma, es un placer tenerte por aquí. Muchas gracias, muchas gracias por invitarme, doctor Cos Montiel. Emma, durante estos 12 años que estuviste al frente del Instituto, tuviste una gestión que muchos califican como extraordinaria. ¿Qué diferencia hizo durante esos 12 años tu paso por el Instituto? Bueno, realmente fueron 11 años, porque el último gobernador duró 5 años en su cargo. Bueno, yo entré, tengo aquí una diferencia muy grande entre dos gobiernos, porque entré en un gobierno priista, que fue el primer tiempo cuando yo estuve dirigiendo el Instituto Chihuahuanse de las Mujeres. Y en este tiempo, bueno, tuve una experiencia que fue un primer encontronazo que tuve fue con la muerte de Marisela Escobedo. Fue entrando yo al Instituto y este acontecimiento me marcó, o sea, marcó mi vida y marcó mi trayectoria en defensa de los derechos humanos de las mujeres. En todo este periodo, gracias, es muy duro, gracias a la muerte de Marisela, la política de género se transformó en el estado de Chihuahua. El gobierno puso atención hacia el área de los derechos humanos de las mujeres y hubo importantísimos cambios. Se creó el primer centro de justicia en el país. Chihuahua fue pionero en este tema y se avanzó muchísimo en el tema de los derechos humanos de las mujeres. A diferencia, en este otro gobierno que fue con un gobernador opuesto, muy favorecedor a los derechos humanos, como fue el gobierno de Javier Corral, él se enfocó mucho en esta defensa de los derechos humanos de las mujeres y los derechos humanos de todas las personas. También aquí hubo una diferencia muy grande porque en la primera parte, el instituto realmente se enfocó, tuvo que asumir tareas que no le correspondían, como atender a personas desaparecidas, atención a víctimas, a víctimas de feminicidio, que eran tareas que le podían corresponder a la Fiscalía del Estado de Chihuahua. Y posteriormente, cuando entra el gobierno de Javier Corral, esto él crea las áreas, estaban creadas estas áreas de, por ejemplo, de atención a víctimas, pero se reforzaron, fue un cambio importantísimo en toda esta política de atención a todos estos grupos. Además de la lucha por los derechos de las mujeres, tú has tomado otra batalla, que es el de las mujeres transgénero. ¿Podrías hablarnos un poco más también de esa lucha que emprendiste hace muchos años, en un estado tan machista, tan homófobo y por qué trabajar con las mujeres transgénero? Bueno, fue lo que podríamos llamar alguna casualidad, empezamos a trabajar con mujeres transgénero, realmente fueron pláticas que se tuvieron con ellas en hoteles de, pues de mala muerte, como podríamos llamarles. Y bueno, ahí encontramos una persona que estaba atravesando la experiencia del SIDA y esta persona, bueno, nos marcó, su nombre es Fátima y esta persona se le rescató de la calle, se recuperó, estoy resumiendo esta historia, se recuperó, se crea una institución que se llama Fátima y esta mujer vive, esta lucha empezó hace 25 años. Yo realmente no sabía en qué me metía, o sea, era la atención para personas VIH y SIDA, pero el grupo, uno de los grupos más vulnerables era el de las mujeres transgéneros y el grupo también de homosexuales. Entonces, fue una lucha muy complicada, fue una lucha muy difícil con el gobierno del estado en ese sexenio, casi estuvimos a punto de ir a la calle por atender al grupo, a la cárcel, perdón, por atender este grupo de mujeres transgénero, se montaron talleres de joyería para darles ocupación y después, pues estas mujeres fueron ocupando hasta cargos públicos. Ahorita hay una regidora suplente, Maite Regina, que gracias al trabajo que ha hecho Fátima, estas mujeres se han empoderado. Así ha sido mi incursión. Sin duda y como bien lo has dicho, la muerte de Marisela Escobedo es una tragedia, no solamente a nivel nacional, sino una tragedia a nivel mundial en tema de los derechos de las mujeres. ¿Cómo te marcó esa experiencia, Emma? Bueno, no podía entender yo cómo esta mujer había muerto en frente del Palacio de Gobierno, la puerta estaba cerrada, esta mujer en ese tiempo no tenía seguridad, estaba en la plaza haciendo una protesta para encontrar al asesino de su hija. El asesino de su hija, ya ellas habían tenido un juicio y había sido liderado aún estando confeso de la muerte de su hija. Entonces, ella se dedica a hacer toda la investigación para encontrar a esta persona y esta persona se metió al crimen organizado y es cuando asesinan a Marisela. Son experiencias durísimas donde a mí la experiencia que yo tuve es aprender a defender los derechos humanos de las mujeres y realmente con esa visión entre yo al gobierno del estado. No era tanto mi intención de apoyar un gobierno, sino mi enfoque fue apoyar a las mujeres violentadas, a las mujeres asesinadas y a trabajar por todo el tema de la transversalidad de la perspectiva de género y los derechos humanos de las mujeres. Entonces, yo tuve el compromiso y lo he seguido teniendo muy alto para la lucha de la defensa de los derechos humanos de todas las mujeres. Si el gobierno se beneficiaba con mi trabajo, bueno, pues qué bueno, pero realmente para mí esto fue un accesorio en el tiempo del gobierno de del gobernador Duarte. Y bueno, cambia el gobierno, cambian las condiciones en estos temas, pero la lucha sigue, es constante. Hay una deuda grandísima en el tema de la justicia, del acceso a la justicia hacia las mujeres en el estado de Chihuahua y creo que en todo el país. ¿Qué es lo que más satisfacción te ha dado durante tu periodo como ministra de la mujer y cuál fue el momento más duro? Bueno, pues ha habido momentos pues muy duros, o sea, en el tema de la violencia que existe hacia las mujeres, las niñas violentadas, en el tema de la violencia que existe a las mujeres indígenas, porque la violencia en estas mujeres es muy física, es muy, es brutal. Esto me, bueno, obviamente me marcó mucho mi vida y marcó mucho también mi trabajo para crear más centros de atención a estas, a estas mujeres, la lucha de los derechos humanos de las mujeres indígenas y de lo, y realmente pues todas las mujeres con las que yo trabajé, a las que yo pude, que me hicieron el honor de poderlas servir y a todas mis compañeras de trabajo, porque realmente sin el equipo, pues el trabajo no hubiera resultado efectivo. Dos causas muy duras, Ema. Los feminicidios, las mujeres violentadas en el estado de Chihuahua, las mujeres trans que también sufren grados de violencia enorme, la esperanza de vida de las mujeres trans es de 45 años en promedio en la región. Parece que no hay ningún obstáculo que se te atraviese, nada que no puedas superar. ¿De dónde sacas esa fuerza? No, pues, no te podría responder honestamente esta pregunta, es algo que se tiene que hacer y alguien, y se tiene que hacer y creo que se debe de hacer, porque yo tengo mucho la visión de que todas somos personas y de que no, esto me enseñó mucho Fátima, esta mujer transgénero a la que nos encontramos, porque yo cuando la veía, yo decía bueno, sufre por lo mismo que sufre, que sufro yo, lloro por las mismas cosas que puedo llorar yo, tengo muchas carencias como ella, entonces para mí han sido un ejemplo en mi vida y marcó esto a mi familia, marcó esto a mis hijos, a mi hija y a mi hijo, y a pues a todas las personas que han estado cerca de mí, como tú. Para mí sí ha sido un privilegio estar cerca de Ema Saldaña, de poder ser testigo de las batallas que ha dado, de las luchas que ha ganado. Y yo solamente quisiera concluir esta entrevista, diciendo, tú tienes una nieta que tiene cuatro años, ¿qué le vas a decir a tu nieta para enfrentarse a la vida? La vida es un reto y que es un aprendizaje y tiene que aprender primero a reconocer los derechos que ella tiene como mujer y saber enfrentarse en una sociedad muy patriarcal, la que todavía existe y sería mi sueño que desapareciera y que ella no tuviera que enfrentarse a este reto tan grande. Incluso le regalé una escultura a mi nieta, donde están cuatro mujeres haciendo la mano así como alto a la violencia hacia las mujeres. Y bueno, pues todas las mujeres y toda esta generación tiene un reto importantísimo de lograr que el machismo y la sociedad patriarcal en general pudiera desaparecer. Chihuahua es un estado altamente conservador, afortunadamente ella vive en esta ciudad, en la Ciudad de México y creo que es algo importante para su desarrollo como mujer y como persona. Ema Saldaña, muchísimas gracias. A nombre del Instituto de Naciones Unidas, te agradecemos enormemente esta entrevista, que además de pasar por lo profesional, tocó por lo personal. Mil gracias, es un honor. Bueno, muchísimas gracias, al contrario, por invitarme. Muchas gracias.